y y que andamos preparándonos porque mañana vamos a ir a echarnos unos que unos pajaretes yo nunca he echado nada de eso o más qué onda entonces probé esos pajaretes que dicen cómo consisten esos o qué cómo está la onda pues en la vaca, en la leche de la vaca y luego le echas chocolate de tu gusto y un chorrito de alcohol de tu gusto también que lo echas y al 100 y eso es desayuno o qué onda es una bebida de proteína para un mucho pantera así que mañana temprano vamos a darles aquí un vídeo de qué son los pajaretes como va a ser mi primera experiencia pero para eso a qué echamos unos de acá dicen que para curarse la vez es cierto y mañana sigue la fiesta y nos vamos a ir a este casino como José Torres y el Chuma que no le vayan a hacer daño bueno por lo prometido de aquí andamos con el galán aquí en unos pajaretes que tienes en la mano galán y eso para qué es el pajarete y qué consiste el pajarete que lleva bueno yo no que los había probado vamos a ser apenas primero es que somos primerizos en esto vamos a ver cómo están pero se mira que están muy buenos de qué van a estar van a estar y se emborracha uno o qué más o menos desde aquí sigue la parranda como siempre si te levantaste los pajaretes porque ya traes como 20 vasos te vas a hacer para llevar o qué sí, vamos para mañana para el san lunes vas a tomar leche con chocolate de vaca viejo solamente acá no viejo que se meta acá a la casita para que le prenden acá para que esté el aire a ver ahora con pajarete ¿cuánto alcohol le echó a su bebida? así como así estoy peda jesú mariposa ¿cuándo fue la última vez que tomó leche de vaca ma? ¿eh? ¿cuándo fue la última vez que tomó leche de vaca? hace como 25 años y ahorita estoy tomando ¿sí? nada más que yo no sé pues bueno pues después de unos pajaretes esta mañana ya estamos bien pedo, bien pachín ¿cuándo le quedó el pajarete esta mañana? bien, pero ya me dio el aire a la cama cuando te pegue el aire ya valió mal pues vinimos aquí el casino ¿cómo dicen? cuando va la iglesia quedan ¿el qué? el diezmo ya vinimos a dar el diezmo el domingo aquí tenemos un mes seguido viniendo todos los fines de semana ¿qué se está haciendo vicio Omar? viniendo todos los domingos ¿por qué Omar? viniendo los vicios antes viniendo las carras de caballos no, viniendo de coger ¿por qué? ¿lo tienes que cerrar o no? ¿ahora te vas a dar caras de caballos o qué? sí hay 30 que te se va a poner bueno alguna cosa pero está haciendo un aire pero no está frío por lo menos está bien el clima está a 55 grados centígrados Fahrenheit las altas de un 55 y las bajas de un 32 así que en la noche se va a poner frío pero aquí andamos las dos allá a Marta Liza y a Chuma ¿cómo te ha ido el día de hoy Omar? ¿cómo está la cosa? llevamos 35 centavos con los chicles, motitas los chicles valió madre pero anda pisciendo bien el bachín echando ahí unas cubitas bien movidas ¿no? puro doble puro doble a mí me ha ido más o menos también le tiramos unas carras de caballos ya sacamos palmofle y para algunos camarones ahorita la salida para ir a comer el que gana siempre dispara la comida así que me va a tocar a mí el día de hoy parece ojalá que alguien más gane pero a ver qué pasa el día de hoy se terminó bueno ahorita vamos a ir a comer ¿verdad? pero la jugada ya se terminó con tomates es mucho frío pero el punto aquí es que perdimos la casa ganó como siempre es raro cuando gana alguien aquí en el casino se gana de vez en cuando pero pues es pagar dinero para divertirte un rato cuando vienes al casino es como decir ¿sabes qué? voy a ir a perder 100 dólares voy a ir a perder 50 dólares voy a ir a perder 10 dólares 200, 500, 1000 lo que traigas eso es lo que vas a perder y ya y si ganas a toda madre pero si pierdes pues viniste a divertirte un rato ¿o no? ¿está pasando más chino o no? sí, nos divertimos perdí pues lo que había ganado otra vez me lo chingué se ponen a mano pero el casino siempre gana señores de vez en cuando se gana pero al final del día siempre se ponen a mano esos cabrones llegamos aquí a otro lugar llegamos a comer aquí con el chuma que me gustó estoy bien hambriados con su pinche madre hay un chaco ahí vamos hay un chaco ahí hay un chaco ahí hay un chaco ahí vamos 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 las primeras que Omar va a probar las aceitunas nunca las ha probado siempre se las ponen las micheladas nunca las vi acalado vamos a ver las viro y pues que es abarada esta madre a ver qué ¿se las recomiendas a la gente? no, es mi gusto a ver yo creo que hay gente que les encantan los no, pero yo si pudiera ahorita los escupiera para afuera yo me lo voy a chingar porque no, no lo recomiendo acabamos de descubrir ¿qué pensabas que eran esos? ¿qué pensabas que eran esos? ¿qué pensabas que eran kiwis? no, no ching no